Pues muy bien, hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Hoy es algún día del 2016, bueno por fin ya tenemos aquí, ya contamos con la presencia de aquí Arturo Riveros Río de Neira, el candidato al pueblo, porque la vez pasada Estuvo ocupado ahí haciendo sus menesteres y me dejó solo ahí, ya saben, diciendo sandeses durante dos horas, entonces bueno fue una tortura para todos, pero bueno ahora ya contamos aquí con su clarividencia, acostumbrada, y entonces pues no sé, hoy tenemos un programa chido, ya lo teníamos pendiente desde hace dos que habíamos comentado acerca del tema, pero ya sabes, superficialmente como son los otros. Sí, está muy en boga este tema, muy en boga este tema de la despenalización, de la cuestión esta del aborto, un tema realmente trascendental y que va a dar mucho que hablar en el estado de Veracruz y en el resto del país, porque justamente pudiéramos ser punta de lanza en este tipo de cuestiones, entonces qué mejor que tener aquí a nuestros invitados y a nuestro invitado y a nuestras invitadas del programa Mujeres que saben latín, para que nos orienten en ese sentido, entonces este es uno de los programas de adeveras que tenemos, que normalmente nos dedicamos a pachanguear y hablar de cualquier tema superfluo, pero en esta ocasión pues sí queremos agradecer a nuestros invitados y que nos instruyan en los menesteres estos de lo que hablamos. Efectivamente, bueno, la semana pasada que tú no estuviste, tratábamos con Miguel de tocar el tema este de la inseguridad, que ahora sí nos ha agobiado y ya, o sea, cada vez está más cínico y descarado todo este asunto, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, tú ahora si te enteraste del último secuestro que hubo aquí por el DIF y... ¿no? Bueno, sí, a las 11 de la mañana, algo así, algo así. Realmente ya uno ya no puede salir a caminar porque no sabe si vas a volver o no. No, está cabrón, y sabes que lo más dramático, lo más triste de todo es que lo comentamos como si fuera una cosa de total naturalidad y es muy triste, ¿no? Porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar, no sé, no vemos clarito, cabrón. Ya viviste de hasta dónde, a ver si acaso llegamos. Pues esperemos que las cosas cambien como siempre esperamos, ¿verdad? Este, el voto de confianza, entonces, este... Como dice el señor presidente, hagamos una cadena de oración y a ver si así logramos que todo se mejore, ¿no? Porque de lo lado contrario, pues está muy cabrón, porque ya vimos que ellos no van a mejorar absolutamente nada, entonces a ver si alguna divinidad por ahí nos echa un lazo, como se dice, ¿no? Pues es muy difícil esta situación que estamos viviendo, y no solamente en este estado, señor, hay muchos lugares en donde las cosas están saliendo de control y esperamos que las cosas cambien, ¿no? Que de un día para otro salga el arcoíris y digamos, bueno, qué bueno que ya cambiaron las cosas, esperamos que alguien tome cartas en el asunto, ¿no? Olla de oro, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Algún superhéroe de esos que tantos que existen, ¿no? Venga acá y tome la rienda del asunto, entonces, pues eso esperamos. Exactamente, oye, y fíjate que tenemos que comentar algo que resulta banal, pero necesario, que pues como ya es el primer aniversario de La Mosca, pues va a haber pachanga, ¿no? Va a haber música en vivo, al momento creo que van cuatro invitados, ¿no? Pero ya ves cómo es la banda, que hay en fiesta y todo el mundo se amó. Pues ojalá, porque este, bueno, yo no sé qué va a pensar el dueño de la casa cuando lleguemos todos los que vamos a llegar, pero pues él ya dio su palabra, no queremos decir todavía dónde va a ser para que no se vaya a arrepentir a la mera hora y nos diga que siempre no, pero pues lo estaremos avisando ya, ¿no? Por medio de la página en Facebook de La Mosca Brillito, estén atentos ahí. Pues sí, como el dueño de la casa no puso límite, yo la verdad ya alquilé un camión y la llené de mis amigotes y así es que ya, si llegamos y resulta que... Incluido el Sepultura, que está ya por allá, por Yucatán, ¿no? Lo que quedó del Sepultura, este, bueno, entonces todavía no podemos decir absolutamente nada, ¿no? Porque no vaya a ser que a la hora de la hora... Igual le hacemos trivia y regalamos algo y compramos la entrada, algo, algo se nos va a ocurrir. A la hora de la hora nos desniegue, ¿no? Como dicen por ahí. Y este, y entonces se nos aguade la fiesta y si no, pues la vamos a hacer ahí en el monte, ¿no? A ver por dónde, pero la cosa es que... Ahí por... Sí, sí. Por pachanga de a ver, si no, pues la hacemos en el parque de Teocelo que se presta para todo. No, creo, porque ya estoy más que checadito, ¿no? Pero pues cualquier otro lado puede servir, Parque Juárez, tal vez. Tal vez, no. Ya quitaron la pista de hielo, güey, ya es para... Ahí apuñalan. No, a la madre. Mejor no, porque... Mejor ya no hacemos nada, güey. Porque va a ser una fiesta un poco sanguinaria, va a acabar más bien como, este... ¿Cómo se llaman? Este... Grandes Orjillas Romanos. Ya, eso es otra cosa. Había de todo y hasta encuentro muertes, algo muerto y destrucción. Sí, sí, sí. Bueno, este... Yo les comentaba aquí a la banda la vez pasada que tú no pudiste venir porque seguías en la lucha social y ya prácticamente con un pie en pacho, ¿no? Entonces, pues, no sé si nos puedas ahí más o menos, este... Comentar. Comentar cómo va el asunto. Ah, bueno, pues, este... Ya esto ya se volvió una cuestión más tipo, este... Tipo de escritorio, ¿no? Tipo legal, una cuestión que tiene que ver exactamente con una estrategia legal en la cual, este... Pues, esperamos confiando en nuestra justicia mexicana que las cosas salgan bien. Y, este... Y, pues, eso, ¿no? En la espera y en la organización. Queremos, queremos ir a decirle a la gente que está allá en el campamento que se ha puesto de manera, este... Totalmente pacífica, ¿no? Que, este... Que, bueno, incluso pueden acudir ahí a... Los fines de semana están haciéndose una especie de quermeses para, este... En apoyo, precisamente, al sustento de la gente que se encuentra ahí para comida y ese tipo de cosas, ¿no? Y manifestar que está... 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 Este... La gente está organizándose bien para que no haya ningún disturbio, para que la gente que pasa por ahí no sea absolutamente, este... Molestada en lo absoluto. Y que sepan que es un derecho que tiene la ciudadanía de manifestarse y el derecho a petición para que puedan, este... Alcanzar bienestar social, ¿no? Y no solamente de unas pocas personas. Esto es lo que podría decir, Jaime. Eso, exactamente. Qué bien. Oye, que hubo un buen festivalito, ¿no? Una que el mes creo hace 15 días, ¿no? Que hubo música en vivo. Sí, fíjate. Nuestro buen amigo Thor anduvo por ahí, ¿no? Queremos agradecerle. Igual estuvo también Miguel Malzón. Estuvo, este... Abril Ruiz Valencia, de Abril en México. Y el buen Thor Rivera, que siempre nos acompaña. Este... Había otras personas que iban a ir, pero por la premura de... Del asunto. Del asunto, pues ya no pudieron tener otros compromisos. Pero gracias a todos ellos. Y muy probablemente también, este... Los veamos, este... Incluso a lo mejor en el próximo programa andan por ahí algunos de ellos en este evento que estamos organizando, ¿no? De fiesta, de cumpleaños. Ah, sí. Ya no supe de cuál, cabrón. Ya no supe si seguimos protestando o no protestando. Oye, este... Fíjate que nuevamente nos volvimos... Ya no veas para allá, güey. No te va a pasar nada. No, es que ya estoy así como que estoy viendo a ver a qué horas llega la patrulla. Oye, este... Que me volví a encontrar. En realidad vino nuestro amigo Ángel, trayéndonos todas las noticias directamente desde Tlaltetela, Veracruz. Y entonces, ¿te acuerdas que habíamos dicho que se habían cumplido los dos años de... Ah, ok. De Jalcomulco. De Jalcomulco, que están en la lucha esta de la defensa contra las presas. De presas, sí. Bueno, pues, nos va a dar toda la información y yo creo que lo vamos a tener que meter por escrito, porque... Ok. Yo lo invité a venir al programa, pero ya ves cómo es, es este... Es tímido el muchacho, ¿no? Y entonces, este... No lleva gusto. No lleva placer hablar mediante un micro. Y entonces, hijo, que mejor escrito, por ejemplo, lo oral no se le da, ¿no? Sí. Sabemos que sí, pero pues ya no le voy a decir el contrario. Bueno, pero eso es porque es muy chupamaro, ¿no? Bueno, ustedes le van a pensar y que nos vayan a censurar porque estemos hablando así de, ya sabes, ¿no? Cómo estamos ahora, este... Y al rato, este... Le pongan a la mosca una letra escarlata en la máscara. Bueno, este... Yo creo que ya no tenemos más andeses que decir. No, ya dijimos más andeses. Yo creo que ya, este... Vamos a pasar con sus invitados, ¿no? Para que el resto del programa estén hablando de cosas que realmente le dan la pena. No sé, bueno, por ahí dice el floor manager. Pero es que el chícharo me falló y... ¿Consejos? Ah, bueno, está bien. Los secus. Ah, ¿qué? José Cruz. Ah, sí, sí, esto. Lo de José Cruz. Bueno, pues total que seguimos en este asunto de lo de José Cruz que, este... Sigue grave y entonces hemos estado ahí pidiéndoles a ustedes atentamente que por favor cooperen, ¿no? Para la causa porque pues ya es que ese tratamiento es bastante caro y costoso. Sí, claro. Que fíjate que vi una fotografía donde está, donde aparentemente está saliendo, no sé si es una fotografía de hace mucho tiempo ahorita, donde está, este, pues como diciendo gracias por la atención recibida, por los apoyos recibidos, y este... Digo, no podría, no manejo la página oficial, ni soy el administrador de la página de José Cruz, ¿no? Pero, este, mejor busquen y ustedes pregunten ahí, este, pero si están en sus posibilidades a ayudar, a aportar algo para la causa de la salud de José Cruz, pues háganlo, ¿no? Nosotros, este, así lo vamos a hacer Jaime también, ¿no? Exactamente, creo que hasta nuestro amigo Emanuel Cruz nos dijo que iba por ahí a donar algo de obra para la supuesta subasta que en algún momento se llevará a cabo, lo que pasa es que es muy caótico organizar algo de la noche a la mañana, pero también se supone que por ahí nuestro amigo Licea iba a colaborar ahí, que, bueno, él se lleva con muchos, muchos artistas y bueno, a ver qué se logra, qué se logra armar para colaborar un poco con el tratamiento este que necesita José Cruz, y bueno, pues ahora sí, ¿no? Ya está volviendo tarde. Vamos a darle continuidad a lo que sigue. Bloqueando, ¿no? Como el burro en la noria, nada más dando vueltas alrededor y no avanzamos en nada. Bueno, vamos a una pausa y volvemos aquí a La Mosca Brigitte. Gracias. Vamos. Pues muy bien, volvemos aquí a La Mosca Brigitte luego de nuestros dos primeros vlogs iniciales, siempre formidables y, este, siempre atinadísimos. Bueno, como les habíamos advertido en un principio, ya advertido, ¿no? Como sí, qué onda, ¿no? Sí, sí. Hoy tenemos un programa un tanto especial. Vamos a hablar, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, un poco sobre derechos humanos y un poco sobre este asunto de que cada quien debería tener el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida misma, pero como nosotros no somos expertos para nada en ese tema y creo que casi en ninguno, ¿no? Entonces, pues... Nada, nada que ver. Yo ni sé por qué estoy aquí, pero... Bueno, pues entonces lo que hicimos fue que nos auxiliamos de unas cuantas personas que sí saben del tema y que, bueno, ya de paso, los van a orientar ustedes y sobre todo a nosotros que, bueno, hay que salir del hoyo, ¿no? Del hoyo de la ignorancia. Así es, Jaime. ¿Sí se escucha mi micrófono? Sí, sí, está bien chido. Oh, pues está bien chido. Ok. Sí, completamente de acuerdo. Hace rato platicaba aquí, Yadira, que se sentía como los supersónicos cuando conocieron a los Picapiedra por estos dos programas en línea, digamos. Y pues también para nosotros es muy grato estar con ustedes. Ustedes tienen mucho más experiencia que nosotros. Nosotros realmente ni sabemos por qué estamos aquí, no sabemos cuántos programas... Pero sí, normalmente lo que hacemos es valernos de personas que sí sepan lo que hacen, ¿verdad? Y de lo que hablan. Y de lo que hablan, ¿no? Como nosotros. Entonces, en esta ocasión hablaremos, como ya lo mencionó Jaime, sobre este derecho inalienable, supuestamente, que ha sido completamente... Este... ¿Qué palabra sería la ideal? Y social. Vilependiado también, ¿no? Entonces, pues sí, violentado, ¿no? Y yo creo que nos arrancamos con unas breves palabras de nuestros compañeros de Ahora Línea de Radio, ¿no? Si gustan presentarse, no sé, como ustedes lo decían. ¿Ya está prendido? No, bueno. Ah, bueno. Oigan, pues, este... Nos da mucho gusto realmente estar con ustedes, ¿no? Las compañeras de Mujeres que Saben Latín y el compañero que también integra Mujeres que Saben Latín. De verdad que es un muy buen espacio este, nos gusta. Y bueno, pues, aquí estamos con mucho gusto también para hablar de este tema que, bueno, nos trae con una preocupación cuando un retroceso a los derechos humanos en general, pero cuando un retroceso de los derechos humanos de las mujeres existe, hay que decirlo, hay que analizarlo siempre, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya... Soy Yadira, soy Yadira. Ya que nos piden que nos presentemos, bueno, yo soy Paco Contreras y formo parte del colectivo de Mujeres que Saben Latín y también del grupo de hombres renunciando a su violencia. Ese vínculo es el que me hace estar, formar parte del colectivo de Mujeres que Saben Latín. Y bueno, también me da mucho gusto estar con ustedes y hablar sobre este tema. También como los compañeros varones, también voy a aprender mucho de las chicas y también tener un punto de vista desde las masculinidades. Bueno, pues yo soy Estela Casados González, también pertenezco a este colectivo de Mujeres que Saben Latín y está pasando un camión que a lo mejor no les va a dejar escuchar muy bien mis palabras, pero con mucho gusto estamos aquí, por fin estamos con quienes integran la mosca Brigitte, y bueno, vamos a ver qué sale de este programa Armida. Yo soy Armida Rubio y pues también muy contenta de que nos hayan invitado a este espacio, también de que sea un espacio sin censura, un espacio en el que podamos decir ahora sí que lo que pensamos al respecto de este tema que es bien importante y que luego no se habla de una manera abierta y en un medio como internet que le llega a mucha gente. Y también muy contenta de hacerlo precisamente aquí, que es un café, librería, y que estar rodeada de libros siempre es muy padre. Y bueno, faltó Sheila, pero se tuvo que ir a la hermana República de Misantla, porque cumpleaños, hay que mandarle un saludo, feliz cumpleaños para Sheila, pues prácticamente estamos quienes integramos en su mayoría Mujeres que Saben Latín. Perfecto, perfecto, ok. Pues a mí me gustaría iniciar con una pregunta, precisamente tengo aquí al lado al compañero masculino, ¿verdad? Y bueno, la intención es preguntarle en el sentido ese de la experiencia que has tenido. ¿Alguna vez, Yadira, me invitaste personalmente a asistir a uno de estos cursos, los hombres que deben renunciar a su masculinidad en el sentido de violencia, entiendo? Y sinceramente no pude hacerlo, pero la verdad es que me comprometo en este espacio a acudir. Creo que a todos los hombres nos hace falta de repente estar bien centrados, que alguien nos diga, porque la mayoría de veces creemos que estamos en lo correcto, y no somos más que exacto, que no somos más que la repetición de lo que nuestros padres nos inculcaron. Y realmente sí necesitamos orientación, me considero una persona que necesita orientación en ese sentido, y en otros más, y en muchos más, pero pues sí quiero abrirme a esa posibilidad, ¿no? De repente abrir este... Deberías tener una larga, ¿no? Sí, claro, ¿no? De cosas, pero en este caso me ocuparé nada más de ese asunto. Y cuenten con mi participación, ¿no? Para que yo también la haga, pues, de igual manera con otras personas, pues, aleatoria, ¿no? Entonces, te preguntaría, ¿qué experiencia para ti ha significado acercarte a este grupo de mujeres que... Mira, Mujeres que Saben Latín para mí ha sido una experiencia de mucho aprendizaje. Yo traigo todo un trabajo desde las masculinidades, sobre todo un trabajo personal, más... inicia desde lo personal y después se transforma y se va amalgamando con la formación profesional. Y es ahí donde empiezo a trabajar cuestiones de género y después me llega la invitación de las compañeras para tener un punto de vista masculino desde este enfoque de las masculinidades, de la construcción de las identidades masculinas en relación a los temas que se tocan en Mujeres que Saben Latín, los temas de las mujeres. Es muy importante para mí escuchar, leer, aprender de las compañeras y después amalgamarlo con la otra parte, que también tiene que ver con el desarrollo humano, que tiene que ver con la construcción de mi propia identidad y de los compañeros varones. La experiencia ha sido muy grata, me siento muy contento de trabajar con ellas, de ser parte de este colectivo, porque además tratamos de romper con una dinámica social que es de escuchar al hombre y ocultar la voz de las mujeres o callarla. En este sentido lo que buscamos es que la voz de las mujeres se escuche, se ponga en un primer plano y la opinión del varón sea un complemento que ayuda a los otros varones a reflexionar la voz de las mujeres. Es decir, que podamos crear un espacio de diálogo, una comunicación igualitaria. Eso es lo que de alguna manera desde el colectivo Mujeres que Saben Latín buscamos hacer. Entonces la voz masculina, en este caso la voz de Paco Contreras, que viene siendo la voz de varios varones, de muchos hombres que vienen trabajando desde la parte teórica y desde la parte vivencial, convertirla en un medio que hace eco a la voz de las mujeres y acompañando poco a poco a la par esta transición en el cambio que buscamos, un cambio social. Parece ser que tenemos que irnos al famoso comercial, ¿verdad? Sí, efectivamente. Tenemos que ir a la odiosa pausa porque falta un minuto y para no dejar nada, digamos, a medias y sobre todo para ya entrar directo al tema que nos trae por aquí. La verdad es que tanta claridad en un discurso ya me asustó porque ya ves que nosotros cantifleamos al máximo y entonces, bueno, y ahora ya no sé cómo, qué podremos decir de ahora en adelante. Pues mira, vamos a hacer como los profesionistas, les cedemos los micrófonos a ellos, nos sentamos a tomar café a nosotros. Y nada más decirles la hora de vez en cuando, oigan ya, no me acortes o algo así. Pues muy bien, vamos a la pausa y regresamos ahorita después de este rolón, regresamos a la mosca brilliña. Vamos. Bueno, ya ves también, Igor Rolón, que acabamos de escuchar. Yo creo que ya es el momento de entrar duro y directo al tema. Nosotros lo habíamos tocado alguna vez someramente, pero más bien desde nuestro interés, que era el uso recreativo de la marihuana, pero, bueno, ya sabes que cada quien apunta a donde quiere, pero al final de cuentas es más o menos lo mismo, la libertad que debería de tener cada quien de hacer con su sagrado cuerpo lo que se le antoje. Sí, sí, por eso era, sí, sí. Todos, todos se sorprendieron porque pensaron que estaba pasando. Yo iba a bloquear más gacho, pero no, no es cierto. ¿Ibas a dar una receta? No, 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 no se trata de... Los muffins. Sí, no, pero luego si quieren en mi otro canal, con gusto. No, este, también se me ven que estoy así como agachado, es porque este micro lo hice yo y entonces no captamos mucho. Entonces, bueno, no sé cómo ves si entramos directo al tema con alguna de ustedes. Pues sí, claro que sí. Bueno, pues como lo comentábamos en un principio, en estos días se dio, pues, una reforma, que esto es súper importante, creo, ¿no?, que todas las personas, todas las ciudadanas y ciudadanos estemos enteradas de lo que está pasando en el Congreso. Sé que suena aburridísimo y que, por ejemplo, uno de los canales que nadie ve es el canal del Congreso, ¿sí? Pero desafortunadamente ahí se deciden las vidas de nosotras y nosotros. Y entonces les conviene mucho a veces a las mismas autoridades esa apatía que sentimos por esa información y por esa poca, pues sí, interés, ¿no?, en ver qué está pasando allí. Les conviene porque entonces, bueno, pasan madruguetes como el que se dio aquí en Veracruz hace una semana. ¿De qué se trató? Bueno, de una reforma o de una iniciativa para reformar el artículo cuarto constitucional del Estado de Veracruz, en donde, bueno, se trata de, supuestamente, y así dice, proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y mucha gente puede decir, ay, pero eso está bonito, suena bien, suena bien padre de entrada, ¿no? Y realmente así es. Pero cuando vamos ya y hacemos el análisis de las implicaciones legales que tiene que ver esto con la vida y el derecho a decidir de las mujeres, es allí donde se presenta el problema, ¿no, Estela? Entonces, si quieres continuar con esa parte. Sí, en tanto la crítica también es porque dentro del Congreso local, como se supone que se hace en San Lázaro o en los congresos locales de todos los puntos del país, pues se supone que se presenta una iniciativa de ley o de reforma a una ley y entonces acá, muy acá, los diputados y diputadas, pues tienen que leerse tantito para ver qué es lo que están aprobando. Acá fue bastante, pues muy cochina la cosa porque los diputados, las diputadas, con cinco excepciones nada más, ni siquiera le dieron ahí como un peinazo ahí a lo que les habían enviado. Fue una iniciativa que les mandó el Ejecutivo Estatal, es decir, el gobernador Javier Duarte de Ochoa y, pues como la mandó el gobernador con una notita ahí que era, este, como de suma importancia o cómo es, vamos, que era así como, que era así como importantísimo que la aprobaran, ni siquiera se discutió de obvia resolución, ni siquiera se discutió, ni siquiera, este, dijeron, bueno, pues a ver, estos son los pros y los contras, nada más alce usted la mano y desquite el sueldo, ¿no? con cinco honrosas excepciones, ¿no? Aquí el punto es que, como bien comentaba Yadira, este, pues sí, efectivamente se oye muy bonito que se proteja la vida desde la concepción, ¿sí? Es decir, un cigoto, una serie de partículas que de repente se unen a partir de un espermatozoide y un óvulo y hasta la muerte natural, o sea, es decir, desde que se concibe, desde que hay un proceso de concepción hasta que se haya una muerte natural, ¿no? Lo cual, bueno, viene siendo un privilegio en este estado, en el estado de Veracruz, con los cuarenta y tantos asesinatos que hubo en muertes violentas que hubo durante el mes de enero de 2016. Entonces, básicamente, si uno revisa, si uno revisa esa reforma, lo que está haciendo es imposibilitar que aquellas mujeres que de una o de otra forma se ven orilladas a tomar una decisión sobre su cuerpo, es decir, interrumpir un embarazo, lo puedan hacer con todas las garantías que ya marca el Código del Estado de Veracruz. Y eso es bastante importante, ¿por qué? Porque la misma propuesta de la reforma, que ya se aprobó en una primera etapa, pues la neta es un bodrio. ¿Por qué? Porque dice que se va a garantizar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pero que se van a respetar las excepciones que hay dentro del Código, ¿no? Que ahorita veremos cuáles son, por qué no se sanciona a una mujer en el Estado de Veracruz si decide abortar, ¿no? Si decide interrumpir su embarazo. Pero a ver, si por un lado estamos diciendo que se va a garantizar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, entonces se va a contravenir lo que dice el Código en el Estado de Veracruz. ¿Qué hubo, no? Entonces ahí empiezan las contradicciones y la mala formulación de una reforma al cuarto constitucional. Y realmente eso, lo único que evidencia es el autismo legal, el autismo político y por conveniencia que tienen los diputados y las diputadas, lo cual a mí me parece brutal porque no se ganan cinco pesos la hora. O sea, cobran un pastón, una lanota al mes, para que ni siquiera lean y vean las incongruencias. Tienen un séquito de asesores y asesoras, ¿no? Entonces ni siquiera están viendo lo que están votando a favor simplemente porque hay toda una serie de grupos, ¿sí? Que quieren regular el poder de decisión que más o menos tenemos las veracruzanas en este Estado según a cómo está la ley planteada actualmente. Eso me parece totalmente retrógrada porque un principio básico de la ciudadanía en este país y en todo el mundo es que el ciudadano, la ciudadana, tenga derecho a decidir sobre su cuerpo, a decidir dónde va a estudiar, a decidir si se casa o no, el número de hijos e hijas que va a tener. Pero no, las mujeres no podemos decidir sobre nuestro cuerpo. Eso es brutal, está terrible, ¿no? También hay que hablar que estamos en un Estado laico. Entonces hay estos grupos y a lo mejor gran parte de los legisladores y las legisladoras pues están pensando desde una perspectiva que no es laica. Entonces ahí es un problema muy grande porque nos quieren imponer una moral de cierto grupo a la mayoría de la ciudadanía, pero incluso pensando solamente en las personas que son católicas no todas las personas que son católicas están de acuerdo con que se criminalice a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Entonces está como emparejando una moral a toda la población, a toda la ciudadanía porque un grupo lo decide. Sí, es de ese tipo, primero es de ese tipo de leyes que le llaman fast track, ¿no? Rapidísimas. Y luego también lo que comentan, pero sobre todo que la gente, bueno, habrá parte incluso de la colectividad, por decirlo así, católica, que lo sepa, que esté enterada de lo que está pasando, pero yo te aseguro que la gran mayoría ni siquiera se dio cuenta, ni siquiera sabe. Entonces, eso es como bien decías hace rato, ¿no? Una especie de madruguete que se quiere llevar a efecto. Y aparte, Arturo, es un tema que se ha venido tratando en diferentes instancias de la mayor importancia en nuestro país, como la Suprema Corte de Justicia. Y lo que hicieron en su momento los magistrados y las magistradas fue recolectar las opiniones de los principalísimos científicos y científicas de nuestro país para ver, por ejemplo, cuándo comenzaba la vida, cuándo había dolor, cuándo se podía considerar que era un ser humano, el cigoto y después el embrión. Entonces, realmente hay un debate e información de primer orden, que no le pide nada a ninguna instancia internacional. Pero esta ley y todo el respaldo que das a esa ley, realmente se está fijando desde una sola postura totalmente desactualizada, que trata, como bien decía Armida, de homogenizar la visión científica, moral y política del asunto. Y fíjate que esto que comenta Estela es muy importante y creo que es necesario remarcar. Ya hay un debate laico y científico en la Suprema Corte de Justicia. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha posicionado sobre el tema y es importante decir que ninguna de estas consideraciones de alto nivel se tomaron en cuenta en el Congreso del Estado para hacer una lectura un poquito más analizada y un poco, pues sí, más sesuda de la iniciativa que se está proponiendo. Y es también creo que es importante decirle a la gente que nos pueda ver y escuchar que en Veracruz el aborto es legal en cinco situaciones. Se permite, según las leyes del Estado, a las mujeres interrumpir el embarazo si pasa lo siguiente. Si hay un problema que pueda afectar la salud de la madre, por imprudencia de la misma, que no sé, esté haciendo algún esfuerzo y tenga un aborto espontáneo, no salga el producto completo y tenga que acudir a un hospital para que le hagan el aborto completo. El que el feto tenga malformación congénita. El que sea resultado de una inseminación artificial no consentida. Y además que sea resultado de una violación. Esas son las cinco causales que el Código Penal del Estado de Veracruz permite. ¿Les parece si lo dejamos ahí tantito y vamos al corte? Claro que sí. Porque los megapatrocinadores se enojan. Vamos a un corte. Regresamos con el comentario de Yadira entonces. Exacto. Vamos a un corte y volvemos. Gracias. Bueno, siempre me toca el horrible papel de interrumpir a toda la banda cuando está en su álgido discurso. Así es que una disculpa, pero si puedes continuar, por favor, porque te dejé a medias y ya vi que ya estabas como agarrando candela y entonces, pues vamos, ¿no? Claro, claro. No, pues estábamos explicando las cinco causales legales que permiten la interrupción del embarazo en Veracruz por el Código Penal. Sin embargo, también es importante decir que para acceder a estas causales, pues hay una serie de trámites, ¿no? Y que muchas veces enrollados en la burocracia, pues se pasa el término porque solamente se puede realizar hasta las 12 semanas de gestación y muchas veces las mujeres, pues de andar de un lado a otro, pues terminan terminando un embarazo que no quieren o que en muchas ocasiones es el resultado horrible de una agresión sexual, porque también este tema nos lleva a pensar muchas cosas, por eso es muy amplio, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, en Veracruz un alto índice de embarazo adolescente y hay que ver hasta dónde, cuántos casos de esos son realmente producto de la hormona adolescente y cuántos son resultado de abuso sexual, ¿sí? Consentimiento y no consentimiento. Exactamente, ¿no? Entonces, ese es el problema, pero no nos ponemos a ver, o sea, esa máscara moralina, ¿no? Nos cubre la visión y no nos ponemos a pensar en todas estas cuestiones. Entonces, una reforma como la que se está planteando sí tiene implicaciones. Si de por sí es difícil acceder a estas causales, como, no sé, hay varios casos que podríamos ejemplificar, uno de ellos, el de Concepción, una mujer que en el 2013 fue acusada, ¿no?, de haberse provocado un aborto, que era una tontería porque prácticamente fue en el octavo mes de embarazo, ¿sí? La chava ni siquiera sabía que estaba embarazada. Va con un fuerte dolor abdominal a la Cruz Roja en el puerto de Veracruz. Allí tiene el parto, aunque fue muy prematura el parto, y bueno, llegando al baño, ve el producto, ella se estresa, ¿sí?, cae desmayada y la criatura muere. Y entonces, bueno, como en Veracruz, a partir de la reforma del 2009, ya las mujeres que abortan no van a la cárcel, a ella se le dice que lo que hizo fue un homicidio encarado de parentesco, dan por sentado que ella mata al bebé. Y entonces, esta chica, bueno, es llevada primero al penalito en Veracruz, que fue en donde a mí me tocó conocerla, en ese entonces trabajaba en una asociación civil, una chica con claros problemas, motores neurológicos, ¿no?, y finalmente ella queda en pacho siete meses. Afortunadamente, un grupo de abogadas y abogados logra, pues ahora sí que demostrar su inocencia y queda libre. Pero son siete meses de la vida de una mujer, ¿no? Y además, toda la violencia comunitaria, medios de comunicación que se hizo contra ella, donde la llamaban de todas las formas posibles, porque ustedes saben cómo se desquita la gente con las mujeres que cometen cosas así, ¿no? Entonces, fue muy triste. Y entonces, a lo que voy es, si tenemos ya esos casos que están sucediendo con las causales permitidas, con una reforma sí habría implicaciones, porque entonces, bueno, hay una criminalización de las mujeres cuando se trata de decidir, ¿no? También hay algo que es importante mencionar. Cuando alguien dice que no está de acuerdo con que se interrumpa voluntariamente el embarazo o por alguna otra causal, hay que ver por qué. ¿Por qué es ese desacuerdo, no? ¿Cuáles son sus argumentos? Sobre todo porque sabemos que en este país existe una gran doble moral, ¿no? Hay muchas personas que meten este tipo de iniciativas o que van a las marchas diciendo que están en contra del aborto, pero sin embargo, personas, por ejemplo, cercanas a ellas, ¿no? Personas de su familia seguramente han tenido un aborto. Entonces, es como, sí, pero yo encubro a mi gente, ¿no? Pero a todas las demás, sí, que las metan a la cárcel y que las acuchillen por asesinas, ¿no? Entonces, sí, es este juego, pues muy macabro, ¿no? Sí, claro. Que se tiene en la sociedad mexicana. Hace poco que fui al DF, vi un cartel que me llamó mucho la atención. Yo dije, es que resume ahí todo. Decía, están en contra del aborto hasta que necesitan uno. Entonces, dije, sí, así es, así es. Y fíjense que un argumento muy interesante que esgrimía la diputada Mónica Robles, que fue la única que invitó, subió a tribuna e invitó a sus colegas diputados y diputadas a reflexionar en torno a lo que iban a votar sin siquiera verlo. Ella decía, la cuestión de la interrupción de un embarazo alude exclusivamente a la conciencia de cada ciudadana, ¿sí? Pero pareciera que el tema del aborto, como bien comentaba Armida, le pertenece a toda la sociedad, a toda la comunidad, excepto a quienes en determinado momento podemos pasar o no por ese trance, ¿sí? Y me parece importante esta cuestión de que reflexionemos respecto a que se nos infantiliza en tantos ciudadanos. Se nos considera como menores de edad porque no tenemos aparentemente la capacidad de plantarnos y reflexionar con todas sus consecuencias una decisión, sea cual fuere esta. Pareciera que una serie de personajes, como pueden ser desde el ámbito jurídico, desde el ámbito religioso, etcétera, científico incluso, son los que realmente tienen el voto de calidad, ¿sí? Quienes tienen la autorización de decirnos, bueno, mi hijita, sí puedes, o fíjate que no, ya te amolaste. Paternalismo. Exacto. De un patriarcado, más allá de paternalismo, estamos hablando de un patriarcado, de una postura donde los hombres tienen el poder y estamos como hombres, y ahí sí me sumo al género masculino, tenemos muchas posturas donde minimizamos las decisiones, minimizamos el actuar, minimizamos muchas cosas, es decir, tenemos que darnos cuenta que tiene que ver también con esta construcción de las identidades. La misma reforma es más allá del retroceso que implica en la construcción de las leyes en Veracruz, es un claro mensaje también del patriarcado, ¿no? Donde una persona con mucho poder, en este caso un varón, manda un claro mensaje de decir, se hace así. Y los demás, el congreso sigue la línea y hace, se lleva, es más, no se lleva ni siquiera a discusión. Es decir, ese es un claro ejemplo del patriarcado, donde los hombres mandan, donde los hombres decimos, ¿cómo se debe de actuar en este país, en esta sociedad, donde las mujeres no tienen cabida, donde las mujeres solo tienen que actuar de acuerdo a lo que los hombres estamos diciendo? Esa es la masculinidad hegemónica, esa es la masculinidad tradicional donde minimizamos, donde los hombres estamos violentando. Estamos hablando que esta reforma también es un claro ejemplo de violencia de género. Es un claro ejemplo donde los hombres estamos violentando el cuerpo de las mujeres. De una manera política, de una manera social, porque también esta implicación, la reforma, la iniciativa de ley para la reforma, sí es un fast track, pero está todo el trabajo que viene haciendo la iglesia católica y otras iglesias, otros cultos, de manera paulatina desde hace varios años, recolectando firmas, haciendo consultas internas, poniéndose de acuerdo, evangelizando, de tal manera en que la gente se convenza que esta reforma, esta idea de proteger la vida sea algo válido y sea algo que vale la pena luchar. Nos están polarizando, a la sociedad nos están polarizando de tal manera en que nos están poniendo que aquellos que no quieren la vida, que aquellas personas que no quieren la vida son las mujeres y que los hombres, ahora resulta que los hombres estamos a favor de la vida, cuando somos los principales ejecutores de la violencia en este país y en estas sociedades. Pues muy bien, el tema va muy bueno e interesante, pero creo que nuevamente tengo que llegar a interrumpir, como siempre, a guardar la fiesta. Entonces vamos a hacer una pausa, ponemos por un rolón y volvemos aquí a la mosca brillida. Pues muy bien, volvemos aquí a la mosca brillida y estábamos hablando de esta espantosa reforma a la ley y donde alguna vez Arturo y yo comentábamos que en letras chiquitas se puede ver que dice que se aplicarán azotes, excomunión e incluso leña verde a toda aquella que ose desobedecer esta ley. ¿No es así Arturo? Sí, sí, lo comentábamos en el programa, no anterior a esos programas con Emanuel Cruz y reflexionaba sobre un comercialito que pasaba en la radio donde se entendía que justamente el hombre era una especie de inseminador, discúlpeme la palabra, y que de ahí él corría para donde fuera y se olvidaba de esa cuestión. Entonces la que se queda con el problema es la mujer, desafortunadamente no se ha podido embarazar a los hombres porque ya los vería yo o ya nos veríamos ahí con ese problema, ¿no? Exacto. Entonces bueno, eso platicábamos justamente, ¿no? Y yo quería preguntar eso. Yo sé que hay muchos temas en la mesa, pero esa cuestión de saber, a lo mejor más tarde lo retoman, pero saber en todo caso qué va a pasar si realmente esta ley prosperará que esperamos que tenga sus bemoles, ¿no? Y que sea bien analizada, pero también sería importante saber el sentido de que finalmente cuán desprotegida va a quedar la mujer en el supuesto de que esto pasará. Ya está. Pero bueno, con esta ley. Mira, tenemos las causales, no se están respetando, aunque están vigentes. La ley dice que se respetarán las excepciones, pero sabemos que, bueno, una constitución está arriba de un código y yo creo, todavía creo, yo creo que por eso estoy aquí, que no va a pasar. ¿Por qué? Porque si ustedes, y es muy importante que lo sepan quienes nos están viendo, saben, en el 2010 hubo una reforma importantísima, importantísima a la constitución de los Estados Unidos mexicanos. Se reformó el artículo primero y se le dio el mismo nivel a los tratados internacionales que nuestro país ha firmado en toda materia que a la constitución. Y también allí se dejó muy, muy claro el principio pro persona, que quiere decir, ¿no? Que las personas van a obtener toda la protección que exista a nivel no solamente nacional, sino internacional a partir de los códigos, de los tratados internacionales que México haya firmado. Y en materia de derechos humanos de las mujeres, está la CEDAO, está Belém do Pará y hay otras regulaciones de las cuales podemos echar mano y con las que las mujeres, sobre todo, que son muy avesadas en el tema y que aquí en Veracruz tenemos mujeres impresionantes que conocen muy bien cómo es el teje, maneje legal, pues van a utilizar para defender el derecho de las mujeres veracruzanas a decidir sobre su propio cuerpo. También hay otra cuestión interesante. A nivel nacional, ustedes saben que el Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, es el único lugar en donde el aborto está despenalizado completo y totalmente, se permite hasta las 12 semanas y nadie te tiene que preguntar por qué te lo vas a hacer. Tú vas, lo solicitas y se te hace. Sin embargo, esto, bueno, ocasionó muchísimos problemas de conciencia, porque hace rato decías algo muy importante, el tema del aborto nos confronta, nos confronta a todos y a todas, ¿sí? Pero es importante por eso sentarse, respirar profundamente y analizar desde lo científico y desde lo laico, ¿sí? Dejar a un lado otras cosas porque en este país, por constitución, nos rigen las leyes y la laicidad. Entonces, bueno, es muy importante saber eso, ¿no? Y desde allí hacer esta reflexión, ¿no? Acerca del tema. Entonces, ya se me olvidó que estaba diciendo. Bueno, este, creo que sí, sí es... Se me fue la onda, perdón. Yo creo que es importante lo que estabas mencionando. Sí, debe ser. Hablábamos justamente de esa, la desprotección, ¿no? Así es. Ya, aquí voy. Lo que decíamos es que, bueno, una vez que hay una despenalización completa en el Distrito Federal, eso molesta a muchas personas, molesta a la Iglesia Católica y claro que está haciendo una enorme presión para que se eche atrás lo que sucedió en Ciudad de México, ¿sí? Lo quieren hacer a como de lugar. Y entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, legalmente, haciendo que los estados reformen sus constituciones locales, ¿sí? Para echar atrás lo que ha sucedido en un espacio geográfico, ¿no? En este caso, la Ciudad de México. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, haciendo que la mitad de los estados y uno más, ¿sí? Le den paso a esta reforma. ¿Y cuántos somos ahora? Somos 32 estados ya, ¿no? Sí. Porque ya se elimina el Distrito Federal y entonces solamente necesitan 17. Ok. Y Veracruz se puede convertir en ese estado. Oye, yo tengo una pregunta para todos, a ver quién la pudiera contestar o a lo mejor todos colaboran en la respuesta. Pero, ¿cuál sería a su... Ah, si hay un complot de esto que está pasando y no nos dejan hablar. ¿Cuál sería realmente o cuál vislumbran ustedes que pudiera ser el argumento para que esta ley prosperara? O sea, ¿cuál es el argumento que da origen a esta iniciativa? O sea, finalmente... No hay. ¿Cuál? Pero, 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 digamos, estoy de acuerdo en que hay cosas... ¿Desde quien la plantea? ¿Perdón? ¿Desde quien la plantea? Sí, sí, sí. O sea, finalmente hay una iniciativa de ley. Se tiene que basar en algo. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si filosóficamente, jurídicamente, fisiológico, no sé, ¿no? Pero, en realidad, habría que tratar de desentrañar la verdadera razón por la cual se está permitiendo esta reforma, ¿no? Está en pie de... en marcha esta reforma. Pues, básicamente, Arturo, tiene que ver con una interpretación errónea de lo que es la ley y de lo que se entiende por ser ciudadano o ciudadana. Es decir, se supone que quienes integramos un estado, quienes somos la ciudadanía, somos personas pues mayores de edad, con ciertos atributos y demás, pero dentro de esos atributos, dentro de esas capacidades que definen a quien es ciudadano o a quien es ciudadana, pues las mujeres no entramos. Las mujeres siempre hemos sido vistas como objetos, como incubadoras, ¿no? Ese es el argumento de fondo. Por un lado, es muy fácil retar a la lógica del pensamiento legal, es muy fácil retar a la lógica de lo que implican los derechos universales de las personas, no solo del hombre, ¿sí? Y me parece que la argumentación no es del todo laica. También la argumentación religiosa, pues es algo que quienes componemos la ciudadanía, pues mamamos desde nuestra más tierna infancia. Un rito de paso imprescindible es el bautizo, por ejemplo. Entonces, desde nuestros primeros días prácticamente nos imbuimos en este tipo de discursos y no olvidemos que ese discurso es un discurso que minimiza a la mujer, que la convierte en objeto, no en sujeto. Y pareciera que ese tipo de argumentaciones están más que rebasadas, pero con lo que sucedió el pasado 21 de enero de 2016, pues obviamente eso nos demuestra que es algo, una situación que está más que vigente. Las mujeres somos monedas de cambio para que el partido revolucionario institucional tenga garantizadas los votos que se vendrán en este año y en los siguientes. Entonces, no olvidemos que este 2016 abre un periodo electoral bastante interesante y complejo para el partido en el gobierno, debido a que ha tenido un desempeño funesto, por decirlo menos. Entonces, uno de los elementos que podrían en su momento garantizar que desde los púlpitos se invite a votar por el partido revolucionario institucional, pues uno de los elementos es convertir a las mujeres en moneda de cambio. Hubo un cartón de un caricaturista que a mí me gusta mucho y que admiro bastante, que es Charlie Villarreal. Me parece que él fue el que dibuja a un obispo en una mesa y dice, quiero la cabeza de Bermúdez y alguien le contesta por ahí, te doy la ley antiaborto. Ok, realmente para mí en eso resume. Aquí realmente no es tan importante el hecho de que cuáles sean los argumentos, la lógica de los mismos, la viabilidad, la fuerza realmente expositiva, porque si no estaríamos en otro plan, en otro nivel. Aquí en realidad es la cuestión política en donde el elemento mujer, el elemento ciudadana, se convierte en una moneda de cambio que se puede manejar con una facilidad brutal. Y si a eso le unes la cuestión que tiene que ver con que realmente los diputados no son un tercer poder, no constituye una masa crítica que confronte en sus designios unilaterales al ejecutivo estatal, pues se hace un caldo de cultivo perfecto, ¿no? En donde las más afectadas seguimos siendo las veracruzanas. Pues muy bien, vamos rápidamente a una pausa para que nos dé tiempo de saludar a nuestros amigos de gobernación que están ahí dando vueltas por aquí, haciendo mucho ruido y volvemos en cuestión de unos minutos. Gracias. Muchas gracias. Juguetitos, digo, dulcecitos, polvorones y de todo. Polvorones, polvorones. Bueno, ahí les salemos informando. Cocadas. Cocadas, exactamente, exactamente, piñatas y payasas, ¿no? Sí. Bueno, pues este, volvemos aquí al tema, creo que tú tenías ahí un planteamiento que hacer, ¿no? No, no, no. Estoy inventando. No, sí, yo creo que sí, no, más bien íbamos a enviar los... Sí, sí. Haz lo que quieras ya. Como siempre. Ahora planteas algo, Carlos. No, le vamos a ceder la voz. Estás firmando tu reunión. Sí. Hagan lo que quieran ya. No, pero el tema que estamos tratando está muy interesante y yo creo que nos va a faltar tiempo, ¿verdad? Para poder esgrimir estas situaciones, pero pues quién mejor que nuestros invitados para que nos sigan platicando, ¿no? Entonces, les cedemos el micrófono a ellos, como ves. Adelante. Una de las cosas que tiene este tipo de iniciativas es que se plantea únicamente que se bloquee un derecho humano y ya sin solución ni alternativas para qué puede pasar o qué podemos hacer entonces las mujeres en consecuencia. O sea, ya no nos están permitiendo hacer esto. Bueno, entonces, ¿qué opciones me das? Pues no hay ninguna opción. O sea, nada más no se puede pasar, esto no se puede hacer y hazle como puedas. Te rasgas con tus propias uñas. Es decir, están obligando a que una mujer tenga un hijo que no desea o que no lo puede tener por diversos motivos, pero no está la opción del Estado de cómo a esa mujer se le pueden facilitar las cosas para mantener a ese hijo o hija, para que socialmente también le sea posible esta maternidad, etc. O sea, solamente es un decir no, pero no hay una opción. Entonces, eso también es importante decirlo. Y tampoco, si el argumento es que se está defendiendo la vida, ¿cómo es que no se defiende la vida en muchas otras situaciones en este Estado? ¿No? No solamente la vida que en algunos casos a las personas se les acaba en un asesinato, sino la calidad de vida. La vida en cuestión de oportunidades para trabajar, de oportunidades para estudiar. La cuestión laboral para las mujeres es muy difícil en este Estado, entonces tampoco se está dando esa oportunidad. Ten un hijo y ¿cómo le vas a hacer para mantenerlo? Pues a ver, ¿cómo? O sea, porque no hay esas oportunidades, no se están ofreciendo. Entonces, esa es una cuestión también que se puede mucho poner sobre la mesa a discusión. ¿Cuáles son entonces las alternativas? ¿Por qué no estás protegiendo la vida de las personas que estamos en esta tierra, en este Estado que vivimos aquí? ¿Qué necesitamos que se nos proteja? Si eso estás diciendo, ¿no? Eso es importante señalar también. Y también se tiene una visión bastante errónea del asunto. No se contempla la heterogeneidad de la población femenina y masculina, ya ni se diga, pero no se contempla la heterogeneidad de la población femenina que habitamos, el Estado de Veracruz. Por ejemplo, las mujeres indígenas, las de escasos recursos, son las que con este tipo de iniciativas realmente van a ser las más golpeadas. Porque de una u otra manera, muchas mujeres que tienen la oportunidad, tienen para un boleto de camión hacia el Distrito Federal y para desplazarse, por lo menos con los mínimos recursos, saben que si llegan a una clínica del Distrito Federal pueden acceder a la interrupción de un embarazo. Incluso hay estadísticas que lamentablemente no tengo a la mano, pero que evidencian que Veracruz es uno de los estados que utiliza los servicios de salud que garantizan el derecho a la interrupción del embarazo en la ahora Ciudad de México, un estado que tiene nombre de ciudad. Pero aquí el asunto es que, por ejemplo, hay muchas mujeres, sobre todo de las zonas indígenas, de las más paupérrimas de nuestro Estado, que no tienen ni para el camión de nueve pesos. Entonces, mucho menos van a poder tener toda una infraestructura mínima que les permita acceder hacia otros espacios en donde ellas puedan interrumpir su embarazo. Y no es una decisión que tampoco se tome como deporte. Es una decisión fuerte para muchas mujeres, sumamente delicada, que de repente por todos los convencionalismos sociales que hay, no la puedes trascender en tu vida, te marca. Pero que en determinado momento la tienes que llevar a cabo, pues porque ya tienes un número N de hijos, una situación económica que no te permite resolver asunto. Y vamos, por el motivo que sea, debería de ser una decisión libre para las mujeres. Como bien decían por ahí, es un asunto que alude a la ciudadana y a sus necesidades de decisión. Punto. Y fíjate, Estela, que en ese sentido de lo que estás planteando también existe la ausencia total de los varones. Yo insisto, los varones tenemos una participación muy importante en este sentido. No para decidir, pero sí para opinar y de participar. Es decir, cuando una mujer toma la decisión, esta decisión, por la razón que sea, muchos de los varones no estamos. Es más, aún continuando con el embarazo, muchos varones no estamos. Es decir, es una tradición masculina, donde los varones nos ausentamos de todo lo que tiene que ver con la parte de la reproducción. Los sistemas de salud están diseñados para excluir al varón también. No hay una participación masculina donde el médico o la médica le pida al varón que acompañe, que haga un acompañamiento en el proceso de embarazo. Pues ya olvidemos en una situación como esta de un aborto, ¿no? Donde tendríamos que tener una participación completa, franca, ahí, de acompañamiento. Porque sí, se habla mucho de la responsabilidad y satanizamos a esas mujeres que toman la decisión de hacerlo. Sin embargo, ¿y dónde estaban esos varones que contribuyeron para que ese embarazo existiera? ¿Dónde estábamos parados? ¿Dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? Contribuimos, evidentemente contribuimos a que ella tomara esa decisión, a veces por la ausencia. Pero, ¿qué hicimos para que esto cambiara? O para que ella tomara la decisión, es muy probable que no se sintió acompañada. Se sintió un vacío enorme de la pareja cuando es pareja. No hablemos de las violaciones, ¿no? Que es un abuso del poder, es una ejecución del poder con toda la violencia. Es la máxima expresión de violencia mínimo. La máxima es el feminicidio y antes está la violación. Entonces, ¿qué está pasando con los hombres? Estamos tomando decisiones en el cuerpo de las mujeres, tal cual como lo planteabas, porque son un objeto para nosotros. Y no estamos teniendo una participación activa, consciente, plena de decir, también me toca, también nos toca participar. Y fíjate, ahorita que está platicando esto, Paco, se me vienen a la mente dos casos brutales. Fueron en Puebla y me parece que otro en Tlaxcala, donde no está permitido la interrupción del embarazo. Tendrán sus causales, tal vez, pero no está permitido, ¿no? Y ahí hubo dos casos de dos mujeres jóvenes, quedaron embarazadas de sus respectivas parejas, decidieron tener a sus hijos. Y esa fue la decisión que les quitó la vida, porque las parejas decidieron terminar la vida de ellas, ¿sí? Porque habían decidido continuar con el embarazo. Entonces, ahí vemos otra vez una cuestión donde hay una moral completamente, pues, no sé, demasiado increíble, ¿no? O sea, está mal, ¿no? Este, que aborten, porque el Estado no les da el permiso. Pero, por otro lado, el varón toma en sus manos la vida incluso de ella misma. Y para que ella no lo haga padre, entonces termina con su vida. Fueron dos casos brutales, fueron casi al hilo, no sé si lo recuerdan. Y bueno, también me lleva a comentar lo siguiente. La despenalización del aborto, ¿sí? Solamente va a legalizar una práctica que ya se realiza. No nos hagamos tontos ni tontas. Todos los días hay abortos en nuestro país, ¿sí? Hay abortos, algunos, en unas clínicas muy elegantes, donde las mujeres no corren peligros, pero ¿quiénes los pueden pagar? Las mujeres ricas, ¿verdad? Y hay otros que suceden en la cocinita, ¿verdad? Allá atrás, en un cuchitril, donde la mujer va arriesgando, se va tirando la moneda, esperando salir viva de allí. Eso es desigualdad. Porque las mujeres nos enfrentamos al mismo problema, pero de manera diferenciada, de acuerdo a nuestras posibilidades económicas. Entonces, despenalizar tampoco implica el que todas vayamos a acudir como deporte, ¿no? A hacernos un aborto, no. Se trata solamente de organizar lo que ya sucede, sistematizarlo, metodologizarlo, plantearlo como una política pública que ha dado muy buenos resultados en otros países, como Holanda y Cuba, por ejemplo, en donde está completamente despenalizado, y no hay muerte materna por aborto, ¿no? Que es una de las cosas que también suceden en este estado. Bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa en lo que el compañero taxista se acaba de ir y volvemos inmediatamente a la mosca, Brigitte? Muy bien. Bueno, volvemos aquí a la mosca, Brigitte, y como, bueno, se habrán dado cuenta, Arturo y yo, pues casi no metemos nuestra cuchara, somos prácticamente rémoras del conocimiento ajeno, lo cual está bien, ¿no? Porque para decir sandeses tenemos otras oportunidades, así es que en esta ocasión queremos aprovechar que contamos con personas que sí saben lo que dicen, y no como acá el don señor y yo, que la verdad siempre estamos inventando... Filósofos de cantina, le dicen. Exactamente, todo lo que aprendimos en alguna cantina por ahí olvidada, desde las terribles enseñanzas que era de Jorge Negrete, y hay que ser mujeriego, jugar oro, ¿cómo era? Bueno, una cosa así. Entonces regresamos directo al tema a ver en qué nos quedamos, ¿verdad? Sí, pues algo que comentábamos antes del corte es que, o que deseaba yo comentar antes del corte, es que precisamente no hay un respeto al derecho a decidir para las mujeres, incluso cuando ellas deciden darle continuidad, ¿no?, y término a lo que es el proceso de gestación. La sociedad la censura en su calidad de madres solteras en muchas ocasiones, no hay un acompañamiento, ni un respaldo, ni sentimental, ni económico para terminar el proceso. Incluso, como comentaba Yadira en bloques anteriores, pues se les llega a asesinar para que no les cause problema al varón en cuestión, pues esta situación de continuar con un embarazo y tener un hijo, pues que ellos en particular no deseaban, ¿no? A mí algo que me llama la atención a partir de esta iniciativa, que igual en 2009 me puso a reflexionar en torno a ello y que ahora recuerdo perfectamente, es cómo no se garantiza el derecho a la vida que propone esta ley. Si uno la revisa, si una la revisa, dice que se garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, lo cual implica en realidad un lujo en este estado. En este mes de enero de 2016 hemos tenido en todo el estado de Veracruz una serie de asesinatos violentos, cuerpos dejados a mitad de las carreteras, una cosa desastrosa, un número de feminicidios que todavía no terminamos de contabilizar, ya que este programa se está grabando precisamente antes de que termine el mes, pero en realidad está siendo garantizada el derecho a la vida, se está respetando, se está garantizando, el estado está siendo garante de este derecho que tenemos todos y todas, según su percepción. La neta, pues es que no. Y si vemos en años recientes, pues tampoco ha habido ninguna infraestructura gubernamental que garantice el derecho, por lo menos de las mujeres, a la vida, ¿no? Tuvimos que precisamente en el 2014, para hablar de unos cuantos añitos atrás, hubo 74 casos de feminicidio, por ejemplo, y en este 2015 que acaba de terminar, hubo 101 casos, ¿no? Pero digamos que esas son cifras extraoficiales, entre comillas, pero precisamente una cifra oficial que nos para los pelos de punta es que en la década que va del 2000 al 2010, hubo 728 casos de asesinatos contra mujeres, casos que estaba llevando en su momento la que se llamaba Procuraduría General del Estado, ¿no? Entonces, ¿hay condiciones realmente para que el Estado lleve a buen camino ese tipo de reformas e iniciativas? Yo veo que no. No tiene ni la voluntad política ni la infraestructura que realmente permita llevarlas a buen puerto. Es lo que se está demostrando. Pero nosotras nos estamos obviamente focalizando en esta cuestión que tiene que ver con el derecho a decidir, porque realmente pega en la capacidad de decisión que tenemos las ciudadanas, las que ya estamos viviendo ahora y que vemos que no hay garantía para llevar una vida de calidad en realidad. ¿Tú querías? Yo quería hacer una pequeña analogía con la literatura, porque muchas veces es bien difícil como poner esta situación en la piel del hombre. Es como casi imposible, o sea, ¿cómo un hombre podría vivir esta situación y se pudiera sentir rebotado entre un montón de decisiones que se toman en torno a él, pero a él no poder decir, oigan, ¿qué onda conmigo? A mí nadie me está preguntando, ¿no? Y me encontré un cuento en donde sucede eso. Entonces, quisiera un poquito contarlo para que nos pudiéramos imaginar qué es lo que sucedería si las cosas estuvieran del otro lado. Se llama el cuento Hombre con Minotauro en Pecho y es de Enriquecerna. Y es un cuento en el que en una playa de Francia está una familia y está Picasso en esa playa. Entonces, el padre manda al niño, le dice, órale, vea a que te firme un autógrafo Picasso, ¿no? Entonces, va el niño y regresa, y regresa con un Minotauro dibujado en su pecho como autógrafo, ¿no? Entonces, la vida de este niño transcurre con una obra de arte en su cuerpo y eso le cambia absolutamente la vida entera, ¿no? O sea, el niño pasa entonces, lo depositan en una familia aristócrata, ¿no? Muy rica, y entonces la señora de la familia lo pone como obra de arte ahí en su sala, ¿no? Y luego, la vida de este hombre se va transcurriendo en una serie de mercantilizar su cuerpo y de valorarlo y de comentarlo, porque además van investigadores, ¿no?, de arte y se ponen a hacer tesis doctorales sobre su Minotauro, justamente como sucede con nosotras, ¿no? O sea, cuántas cuestiones no se han investigado y dicho y traído y venta y en ese cuento se decide la vida de este chavo, por todo el mundo, menos por él. O sea, él no puede tomar una decisión porque, ¡ay, no, espérate! Es la obra de arte que traes tú, tú no. Yo creo que la analogía se vale porque en este caso la obra de arte es el feto, ¿no? Es esa vida que nosotros pudiéramos tener. Entonces, es, no, no, espérate, tú no, tú cállate, porque lo que traes ahí es lo que importa, ¿no? Creo que pudiera ser una situación en la que pudiéramos hacer esta, imaginar una posible vivencia de esto por los hombres. Y yo creo que sería la única manera en que esto sucedería realmente, que alguien, un varón tuviera un Minotauro en el pecho dibujado por Picasso, porque de otra forma, este, no lo creo. Un día le preguntaba yo a mi hermano, o sea, ¿cómo es vivir sin que tengas miedo a salir a la calle? O ¿cómo es vivir sin que alguien crea que puede evaluar tu cuerpo? O que alguien te puede decir algo, ¿no? Quien sea. Yo no sé cómo es vivir así, porque desde que tengo 11 años, ¿no? La edad de la nena que tenemos acá enfrente, más o menos, ¿no? Los varones, muchos varones, se han permitido evaluar mi cuerpo, decirme cosas, incluso tocarlo sin mi permiso. Y eso me enseñaron, y yo ya, afortunadamente, deconstruí esa enseñanza, que era normal, que era natural, ¿no? Eso me enseñó la sociedad. Incluso embarazada, una vez un hombre me tocó en la calle, ¿sí? Entonces, vamos, a lo que voy es que efectivamente, ¿no? Lo que comenta Armida y lo que decía Graciela Hierro, ¿no? La filósofa feminista. Si las mujeres no somos dueñas de nuestro cuerpo, entonces, ¿de qué lo somos? ¿Sí? Y pareciera que la enseñanza social en este país y en este mundo es que realmente nuestro cuerpo no nos pertenece. Y que cuando alguien lo evalúa en la calle y nos hace un chiflido y nos dice algo bonito, debemos de sentirnos súper agradecidas porque, guau, recibimos, ¿verdad?, la valoración más grande que podamos tener las mujeres. Y no se trata de eso. Y tenemos que deconstruir también esas ideas. Porque en esas pequeñas ideas cotidianas, ahí está. Ahí está la puerta en donde se meten también estas iniciativas. Pues, no, creo que más bien, para no interrumpir ya a nadie más, vamos a hacer la última pausa, ¿no? Lamentablemente, esto ha llegado a su fin. Bueno, todavía no, pues... Está llegando. Está llegando, está llegando, sí, ¿verdad? Ya lo di por muerto y todavía le queda viva. Exactamente, sí. No, muérselo. Bueno, entonces, seguimos garantizando la vida de la mosca Brigitte y volvemos en unos minutos. Pues muy bien, volvemos a la mosca Brigitte y es nuestro último bloque del día y por ende, yo creo que sería lo más prudente pasar nuestros micrófonos a los invitados que tuvimos hoy de súper lujo y claro, antes que otra cosa suceda, pues agradecerles que hayan estado aquí con nosotros, la verdad, a iluminarnos un poco el camino porque siempre andamos totalmente a oscuras y sobre todo en este tema tan importante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sería bueno dar una pequeña conclusión del asunto que es que se puede, ¿no? Pues sí, está cañón, pero bueno. La pones difícil, yo creo. Pero bueno, una cosa muy importante como desde esta visión de las masculinidades que no son tan nuevas también es necesario que los hombres empecemos más allá de opinar de las conductas, las acciones, el cuerpo de las mujeres hagamos conciencia, es decir, no vamos a hacer conciencia así de manera natural, compañeros eso hay que decirlo, nos cuesta trabajo a los hombres entender esto que las compañeras nos plantean porque definitivamente no lo vivimos como ellas, lo más cercano que podemos vivir ahora es este nivel de inseguridad que se vive en este momento, en este estado es decir, los varones hoy en día tenemos miedo de salir a la calle porque nos pueden matar, vaya pero no es en la misma proporción que las mujeres, las mujeres también pueden ser asesinadas pero además se puede hacer con su cuerpo lo que quieran, los varones podemos hacer lo que queramos con el cuerpo de ellos eso no lo vivimos nosotros, entonces tenemos que acercarnos a las mujeres y escucharlas creo que es algo sumamente necesario que escuchemos la voz de las mujeres reflexionemos su decir y antes de interrumpirlas y dar una opinión reflexionemos qué pasa con nosotros, qué me mueve cuando estas mujeres en este caso las compañeras de estas mujeres que saben latín plantean todo esto sobre la interrupción de un embarazo de esto que plantea el gobierno sobre la protección de la vida qué sucede, dónde estoy parado yo como hombre, dónde estamos parados los varones y qué tenemos que hacer para que esto o cambie o se transforme yo creo que algo muy importante es que tenemos que cerrar filas con las mujeres donde los hombres tenemos que guardar un poco de silencio y sumarnos a esta lucha y decir sí, es importante que las mujeres sean escuchadas y llevar, si tenemos ese privilegio los hombres de hablar y ser escuchados utilicémoslo a favor de ellas utilicémoslo para que esto que se está dialogando hoy se lleve a otros espacios donde también los hombres estamos hablando donde también, ya que ustedes lo mencionaban hace rato sobre esto de las cantinas, también llevarlo a las cantinas y decirles a los compas ahí de qué se está tratando esto, ¿no? porque de repente en esos espacios solamente tomamos las decisiones nosotros sobre esos cuerpos y nosotros también estamos siendo parte del problema entonces creo que es importante que nos involucremos más allá de tomar decisiones sino hacerlo de manera consciente pues yo a modo de conclusión hago un llamado a nuestra ciudadanía la de las mujeres y la de los varones porque no pueden seguir sucediendo las cosas a espaldas nuestra y además con nuestra permisividad permisividad que pues es útil para las personas que toman las decisiones y que además, bueno, se origina pues de una apatía total de una desinformación que viene de algo tan elemental como, por ejemplo, la falta de lectura ¿sí? o las pocas ganas o el poco impulso que se le da a la lectura en este país al poco impulso que se le da al debate, por ejemplo en las escuelas, ¿no? al enorme descuido en el que se tiene a la educación en México creo que también no solamente a las escuelas les toca educar les toca educar a las familias pero también los medios de comunicación hacen un trabajo a veces desastroso para que las personas pues dejemos en manos de otras las decisiones que, bueno, afectan a nuestras vidas tú hablabas hace un momentito con el corte sobre la reforma energética y todo lo que ha pasado con ello por ejemplo, también me viene a la mente la desastrosa reforma laboral que ahora pues ha hecho que las nuevas generaciones no puedan aspirar a absolutamente nada y todo eso pasó pues delante de nuestras narices nadie hizo nada nadie comentó en siquiera ¿por qué? bueno, porque nos han educado para que no nos importe entonces, ser ciudadana o ser ciudadano es un gran trabajo de veras, y da mucho trabajo y hay que concientizar en eso que nos hace falta todavía ese trabajo para poder nosotras estar vigilando a las autoridades y tomar nuestras propias decisiones bueno, pues yo les agradezco mucho la invitación para estar aquí el día de hoy y me sumo a lo que Yadira ha dicho respecto a invitar a la ciudadanía para que se interese sobre este tema y otros más porque no puede ser posible que siga pasando frente a nosotras, frente a nosotros este tipo de reformas que vulneran nuestra vejez, por ejemplo también me sumo a lo que ya han dicho mis compañeras y mi compañero y también pues les invito a pensar cada vez que juzguemos la vida de una mujer o las decisiones de una mujer no solo la veamos como un número o como una mujer sino como alguien que tiene una historia alguien que tiene una vida alguien que tiene un contexto que nosotros muchas veces no conocemos y no tenemos el derecho ni la autoridad para ponernos a juzgar la vida de una mujer Bueno, en lo que llegue el otro micro les podemos invitar a que los escuchen los días miércoles, verdad a las 8 de la noche por Radio Más ahí por fin podrán escuchar un programa bien hecho y en forma como nosotros que bueno, ya sabrán ya nos conocerán allá ustedes este, don señor Mira, yo solamente cambiando un poco el tema este, no no no, claro no minimizar toda esa información que se supo aquí hoy y que se va y que la intención precisamente es propagarla a través de nuestros conocidos y como bien decías por ínfimo que sea el lugar y por raro que sea el lugar pues tendremos que llevar ese mensaje con la gente que normalmente tiene en sus manos la decisión de hacer un cambio y solamente manifestar algo que me pasó del camino de unas cuadras para acá fue una cosa casi milagrosa para mí venía caminando y entonces en una de las calles que entran así que no me acuerdo el nombre vi como a media o a media este, medio camino así de aquí para allá al maestro Sergio Pitol ¿no? este, sobre recargado sobre la barandilla de su casa y de la entrada de su casa entonces para mí es milagroso porque tiene mucho tiempo que no sale que no lo vemos este, a medio clases creo que tú también ¿no? por ahí y este y para mí fue un privilegio verlo de aunque sea de lejos y este pues un saludo al maestro Sergio Pitol desde este búnker ¿no? Exacto ¿no? Exacto precisamente y es precisamente la esperanza que nos queda gente como él que podamos cambiar este mundo ¿no? Sí Algo le tuvimos de haber aprendido ¿no? Bueno contrastante ver a Sergio Pitol y por el otro lado escuchar las declaraciones del gobernador del establo porque la verdad sí está muy cabrón ¿no? O sea cada que abre la boca la riega hasta está peor que nosotros ahora que sí este bueno este gracias a Miguel que está ahí atrás de las cámaras gracias a Giovanni que está por aquí este dándonos un rico cafecito ¿verdad? y gracias a ustedes que nos escucharon y bueno pues como ya les dijimos no se pierdan a Mujeres que Saben Latín los miércoles a las 8 de la noche o Radio Más la radio de algunos veracruzanos y después nos vemos y hasta la próxima semana muchas gracias ahí estamos nos vemos chau chau